Algo que te ha dicho es que había una venta. ¿Qué lo tienes que decir sobre eso? Eso me preocupó bastante y a la vez también hasta me alivia un poco porque yo no tengo nada que ver con eso y hay forma de demostrar porque quien pudo haber hecho ese negocio tiene que enviarle algún correo, algún video, algún celular. Entonces que lo prueben, que lo prueben. Yo estoy dispuesto a colaborar hasta el último momento y estoy consciente de que esas redes no tienen nada que ver conmigo ni nunca. Ese tema se trató de hacer... Cuando sales del país, ¿saliste por la situación o saliste a la emergencia? Yo tenía compromiso. Yo tenía mi vuelo para regresar el jueves. Yo había ido y volví. Entonces salí a hacer unos trabajos de grabación y mi vuelo estaba para regresar al país el jueves. Entonces tenía que esperar a saber qué hacer y orientarme bien con lo que estaba pasando y decidí entonces cambiarlo para hoy. Y yo mismo fui y viajé solo al aeropuerto y cambié mi vuelo. Pues de esta situación, ¿qué es el caso? Ah, y tengo comunicadores de entrega. Y siento eso, que estuve el jueves antes de salir del país. Ahora voy a entrar a tres comunidades de Santiago antes de salir. Como no, jajudo, comprar tu monedas y salí del país. Yo... Cuando saliste del país, saliste del país, repite, haz una diligencia. Ahora te pregunto, en esta situación, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, mi familia en este momento, mis hijos han sido muy afectados con esto. Mi madre, mis hermanos, mi padre, toda mi gente que me ha estado apoyando. Muy bien. En tu mente, Kanki está vivo o morido para ti. Mientras yo respire, Kanki, mientras yo respire, Kanki, mientras yo respire. Bueno, Fiscal, gracias. Aquí está, como le prometimos, que vamos a traer a Kanki. Aquí están las palabras que tiene usted que decide el país y el plano internacional. Bueno, ya está todo listo. Le vamos a conocer la medida de coerción. Él lo ha dicho, que todos sus derechos han sido garantizados. Él tiene un abogado, dos abogados aquí. Él ha dicho del trato que se le ha dado constitucionalmente. Le hemos garantizado todos sus derechos. Y ya que él se defiende en los tribunales, pero como Fiscalía le vamos a conocer la medida de coerción. Porque es lo que procede ahora. Bueno, Kanki, ¿algo más tiene que decirle al país? Yo esperaba esto, porque hubiera mucha prensa. Y yo lo que no me esperaba es que hubiera gente también apoyándome, familiares y amigos que están aquí. Y yo sé que mucha gente en el momento que los tiene...